¡Hola peleros! En esta enorme caja que es casi tan alta como yo, está ARK, la nueva barra de sonido de sonos y con la cual voy a poder escuchar sonido Dolby Atmos, un montonazo de música en alta resolución y con un sonido chapó chapó, muy bien ecualizado y un montón de cosas más como podcast, audiolibros, preguntarle cosas al asistente de Google... Esto es lo último de lo último en lo que a barras de sonido inteligente se refiere así que vamos a sacarla de su caja y a configurarla y os cuento todas las novedades que tiene este nuevo producto de sonos Bueno pues los fans de sonos estamos de enhorabuena porque la barra de sonido de sonos ultra premium que viene a sustituir a Playbar y Playbase que fueron los últimos productos de gama más alta anunciados por sonos en el segmento de las barras de sonido han sido renovados por este sonos ARK que lo que incluye como principal novedad es ese sonido Dolby Atmos del que hablábamos antes. Si habéis seguido un poco mis vídeos acerca de sonos sabréis muy bien lo que significa la filosofía Listen Better que es lo que tienen ellos como punto de partida para diseñar todos y cada uno de sus productos empezando por productos innovadores como por ejemplo el Move que es el primer altavoz inalámbrico wifi con batería asistentes de voz o como por ejemplo la tecnología Trueplay que permite calibrar el sonido a la acústica de cada habitación también se basan un poco en la simplicidad en ese plug and play que es súper sencillo sacar de la caja un producto montarlo ponerle dos cables cinco minutitos de configuración a través de la aplicación y tienes un sonido súper bueno y compatible con todas y cada una de las cosas que quieres escuchar y por supuesto con el software hace unos días lanzaron la actualización sonos S2 que es la mayor actualización de software y firmware y que incluye un nuevo diseño mejoras en seguridad pero lo mejor que es compatible con música y sonido sin compresión al final sonos ARK responde justamente a eso es una barra de sonido premium para usuarios que no solamente quieren ver un vídeo premium en su tele es decir una serie en 4K sino que además quieren disfrutarlo con un muy buen sonido así que esto es una barra totalmente para melómanos melómanos como yo que tenemos muchas ganas de probarla así que vamos a sacarla de su caja aquí tenemos la imagen del ARK a tamaño real porque si mide más de un metro de largo vemos por ahí ARK tenemos información del producto más concretamente y en concreto tenemos la compatibilidad con Alexa y con Google Assistant que son los dos asistentes con los que es compatible esta barra y luego también las dos tecnologías principales que hace que sea una barra de sonido bastante más única que otras que son la compatibilidad con Dolby Atmos y la compatibilidad con AirPlay 2 para poder reproducir contenido desde los productos de Apple y aquí nos viene una super definición que dice la barra de sonido inteligente más exclusiva para la tele, pelis, música, juegos y mucho más así que vamos a abrirla primero hay que quitar este plástico me he cargado la caja un poco, bueno no pasa nada son cosas que pasan en directo, vale, plástico uno, fuera plástico dos fuera también y ahora para sacar la barra lo que tenemos que hacer es soltar el anclaje no te emociones, a ver un momento segundo anclaje ahí y ahora para arriba madre bueno viene super bien reforzada la caja evidentemente la nueva barra de sonido de Sonos ay madre, pesa eh, pesa un montonazo y es enorme bueno y que nos queda dentro de la caja pues solamente el paquete con los accesorios pero accesorios son más bien pocos tenemos en un primer lugar el welcome es decir esto que es la guía de instrucciones por decirlo de una manera en la que tenemos la información sobre Sonos Arc como empezar a utilizarlo y como empezar a utilizar el sonido Dolby Atmos en nuestra tele y también por supuesto tenemos la información de seguridad y de garantía y todas estas cosas después tenemos dos cables un primer cable que es este y que va a ser el que conectemos a la red eléctrica y que es el que se encarga de darle la energía al Sonos tiene que estar por supuesto conectado en todo momento así que cable de corriente por un lado y por otro lado dentro de la caja tenemos también el cable HDMI que es un cable HDMI-HDMI y que es compatible con las conexiones Arc en este caso para poder utilizar la barra de sonido con tu tele necesitas que tu tele tenga una conexión HDMI-Arc y que sirve tanto para pasar contenido de sonido en alta definición como también para que la barra se pueda comunicar con tu tele y de esta forma que tú le puedas pedir al asistente que ponga un canal o que ponga una serie o que ponga una peli que sepas que es necesario una conexión HDMI-Arc y una tele compatible con Dolby Atmos para poder reproducir contenido con esta característica en caso de que tu tele no tenga una conexión Arc viene también dentro de la caja este pequeño adaptador es un adaptador de audio óptico de estos de toda la vida un audio óptico a HDMI pero que sepas que vas a perder ese sonido en alta resolución sin compresión o por lo menos ese sonido envolvente que tanto caracteriza esta barra el momento más emocionante de todo el unboxing ver la barra por primera vez esta se lanzó durante el confinamiento o sea se lanzó a principios de abril que yo estaba en mi casa y hasta el momento no he tenido oportunidad de ver la barra de sonido en persona así que no puedo negar que le tengo muchas ganas ya sabéis que además me gusta muchísimo Sonos así que esto es la excusa perfecta para entretenerme lo que nos... poco que nos queda de cuarentena por aquí a ver tal que así y por el otro lado tal que así ¡Ay! la nueva barra de sonido Sonos Arc bueno venga vamos a hacer un repasito de Sonos Arc y os cuento las cosas más importantes sobre este nuevo producto para empezar no sé si os habéis fijado en este diseño ovalado es un diseño así un poco peculiar que ha hecho la gente de Sonos para este modelo en concreto y es que era necesario para poder incluir en él todos y cada uno de los drivers que han metido pero vamos paso por paso la construcción de esta barra de sonido es de plástico todo esto es una rejilla de plástico que tiene más de 76.000 puntitos individuales todos ahí uno por uno que están pensados de manera acústica para que pueda salir el sonido de una forma muy sencilla y sin ningún tipo de distorsión está disponible en dos colores en este color blanco que es mi favorito y el que yo he elegido pero también hay otro color negro en ambos casos en acabado mate y tiene la parte inferior una parte de goma que va a permitir que no se mueva en absoluto del lugar en la que la tenemos colocada el diseño es bastante minimalista es muy bonito encaja yo creo en cualquier salón y con cualquier diseño no necesariamente necesitas tener un salón con un diseño futurista como les pasa a muchas otras sino que al final esto una vez que tú lo has puesto en tu casa pasa básicamente desapercibido y la idea es que no llame especialmente la atención sino que se integre muy bien lo que pasa es que es muy grande y yo estoy flipando de que sea tan grande porque en comparación con el Sonos Beam que es esta barra que tenemos aquí que es la mitad pues hombre llama mucho la atención la barra mide un metro quince centímetros aproximadamente de largo y pesa cerca de seis kilos así que ya os podéis imaginar que esto no es precisamente pequeño aún así es de las barras de sonido más compactas en su segmento porque para poder meter dentro once drivers hace falta muchísimo espacio estos drivers son concretamente ocho woofers que se encargan de los tonos medios y graves y por otra parte tres tweeters que son los que se encargan de los sonidos agudos al final el motivo de todos estos drivers es conseguir primero cuando estamos viendo la tele un sonido y unos diálogos muy claros y muy nítidos y por otra parte cuando estamos escuchando música porque esa es otra de las cosas que podemos hacer con este altavoz de Sonos porque no deja de ser un altavoz que podamos conseguir graves muy profundos tonos medios muy bien balanceados y muy equilibrados y tonos agudos muy brillantes ese conjunto va a hacer que tengamos una barra de sonido muy completa para muchos aspectos diferentes y no solamente ver la tele aunque quizá lo más importante de esta barra no es necesariamente los drivers que lleve sino más bien cómo están puestos todos esos drivers dentro de la barra y es que lleva altavoces en la parte frontal que se dirigen directamente hacia el espectador estos son los que se encargan de los diálogos que llegan con muchísima claridad por otra parte tiene enfocando hacia los lados e incluso en los laterales drivers que se encargan de hacer que ese sonido rebote en las paredes de la habitación y crear un sonido inmersivo pero sin duda los drivers más importantes son los que se encuentran en la parte superior que son en concreto dos y que enfocan hacia el techo esto es necesario para ese sonido Dolby Atmos que se encarga de poder colocar en los diferentes planos o lo que ellos llaman canales los sonidos que hay en la escena si estamos viendo una película de acción en la que de repente aparece un helicóptero volando nosotros vamos a escuchar como espectadores ese sonido en la parte superior de la sala como si estuviese volando por encima nuestro eso mismo pasa con los altavoces laterales que al final la misión que tienen es crearte un sistema envolvente que te envuelve dentro de la película y que te involucra en ella mientras lo estás viendo la tecnología Dolby Atmos apunta hacia arriba hace que rebote el sonido en el techo y luego baje al espectador así que te viene directamente como si fuese desde arriba y es la principal novedad de esta barra que no tiene el Sonos Beam para poder escuchar sonido Dolby Atmos no solamente necesitas la barra sino que necesitas una tele con conexión HDMI Arc y también compatible con Dolby Atmos o sea que lleve un sistema de procesado de audio compatible con este estándar de Dolby y por otra parte necesitas contenido en esta calidad en concreto ese contenido se puede conseguir a través de múltiples plataformas de sonido como por ejemplo Netflix Amazon Prime Video Apple TV Plus y un montón más hasta 25 alrededor de todo el mundo ahora esta barra de sonido o cualquier barra de sonido Atmos sin ecualizar es un sin Dios y ecualizar significa ajustar el sonido para la acústica de cada una de las salas en las que se va a escuchar si por ejemplo tenemos unos techos muy altos es posible que ese sonido Atmos no se disfrute tanto o que pueda llegar a escucharse mal por eso Sonos ha ajustado la acústica de esta barra de sonido en colaboración con montores de directores de sonido de grandes producciones cinematográficas pero además ofrecen para los usuarios de iOS es decir los usuarios de Apple un sistema de calibración y ecualización automática para la acústica de cada habitación que se llama TruePlay esto lo conocemos desde hace muchos años es el típico paseíto que hay que darse en el proceso de configuración para configurar este sistema TruePlay y yo lo que echo de menos es que a diferencia de el Sonos Move que es el altavoz que os he enseñado antes ese tiene calibración automática y sin embargo este Sonos Arc necesita de una calibración manual porque si tienen la tecnología para hacerla automática no lo hacen adicionalmente a esto tiene cuatro micrófonos que se pueden activar y desactivar con este botón en el lateral estos micrófonos son los que dan vida a los dos asistentes que hay dentro de esta barra que son Google Assistant y Amazon Alexa para todos aquellos usuarios de cualquiera de las dos plataformas podéis instalarlos y configurarlos muy fácilmente podéis elegir cuál de los dos queréis y enlazarlo con el resto del sistema de la casa ahora eso sí 899 euros 900 euros de susto porque es una barra de sonido cara es una barra de sonido premium no está tan lejos del precio de otras barras de sonido con características bastante similares que hay en el mercado pero no deja de ser un producto que requiere de una inversión muy alta así que yo este producto solamente lo recomiendo para melómanos para gente muy técnica para gente que tiene muy claro que quiere sonido Dolby Atmos donde puede conseguir ese sonido Dolby Atmos el usuario común sigue teniendo una alternativa que a mí me parece estupenda se llama Sonos Beam lleva dos años en el mercado pero va a convivir con Sonos Arc es mucho más compacta cuesta la mitad cuesta 450 euros pero comparte muchas características un sonido muy claro muy nítido un audio de gran calidad seguramente no llega al nivel de graves de medios o de agudos que el Arc pero sigue siendo versátil otras cosas súper interesantes como por ejemplo los asistentes de voz el mismo sistema Trueplay compatibilidad con los mismos servicios de música y aplicaciones así que en definitiva esto sigue siendo una barra muy completa y muy recomendable así que esto ha sido algo súper súper rápido que quería sacarlo de la caja y contaros las principales novedades pero dejadme que la traste unos cuantos días y que juegue un poco con Sonos Arc a ver qué tal se comporta con mis series mis pelis y todas estas cosas y el objetivo es contaros dentro de unas semanas cómo ha sido la experiencia y si de verdad merece la pena gastarse los 900 euretes que cuesta el dispositivo hasta entonces podéis dejarme en los comentarios cualquier pregunta que tengáis que tengo el ojillo puesto encima para estar pendiente de todas esas cosas que me decís y seguramente pueda contestaros vamos a ponerla a ver cómo queda porque no sé qué tal queda todavía en mi mesa de la tele así que a ver ay 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 es que hasta sobresale de la mesa de la tele pero queda muy guay bueno pues gracias por ver el vídeo y nosotros como siempre nos vemos en el próximo review unboxing comparativa o lo que llegue primero hasta la próxima i'ma